calor y real o son las dos funciones de ese que complementan el tema de la memoria dinámica bueno existe otra que se llama real o caray que es muy parecida real o pero trabaja más con la raíz la veremos más adelante en el curso y aquí vamos a hablar sólo de calor y real o leemos específicamente de calor imaginemos entonces que tenemos una variable de tipo puntero a char y nosotros tenemos aquí nuestra memoria dinámica entonces vamos a imaginar por ejemplo que vamos a utilizar calor para declarar una serie de bytes dentro del hip vamos a utilizar calor y lo vamos a hacer de una manera muy similar a malo la la sintaxis es bastante parecida la única diferencia es que bueno aquí vamos a tener nuestro puntero pero la gran diferencia es que aparte de obtener la dirección de memoria en el hip vamos de una vez a setear los valores con 0 esa es la gran diferencia entre calor y malo malo nos permite reservar memoria dinámica y nos contesta con la dirección de memoria donde se encuentra alojada esa memoria dinámica pero con los valores que estén en ese momento a diferencia de calor calor nos asegura que estos valores van a ser cero y real o criarlo simplemente nos permite hacer una real ocasión de la memoria si nosotros queremos aumentar el tamaño que queremos pues lo podemos hacer perfectamente con real o si por ejemplo queremos agregar más byte lo podemos hacer y es a través de real vamos a ver en código como luces vamos a ver un ejemplo de calor vamos a colocar aquí un entero y bueno lo que más bien n y vamos a decir que es igual a 5 ahora vamos a iniciar un puntero entero que va a recibir la dirección de memoria dinámica vamos a colocarle a esto malo ya lo vamos a cambiar a calor pero es para que veas la diferencia entonces vamos a reservar un bloque de unos en unos cuatro enteros entonces size of y ptr recuerda que este size of ptr es exactamente que tener lo mismo que size of int pero en este caso estoy aprovechando ptr bueno antes con el asterisco lo de referencia y con eso de una vez estoy referenciando que estoy obteniendo un tamaño de 4 bytes ahora como siempre tenemos que preguntar si ptr es igual a nul y en ese caso vamos a retornar con un fallo de lo contrario si no es nulo entonces vamos a hacer la la inicialización de esos números entonces vamos a hacer un pequeño bucle y es igual a cero vamos a ir hasta n y vamos a ir incrementando y dentro de ese bucle que vamos a hacer vamos a hacer de una vez la asignación entonces vamos a decir que ptr en la posición y va a ser igual a i y de una vez vamos a imprimir ese nuevo print efe como estamos imprimiendo un entero vamos a colocarle porcentaje de y ahora vamos a colocar aquí ptr en la posición y listo y por último vamos a hacer un salto de línea en efe y salto de línea vamos a compilar y a ver cómo luce esto una vez hemos compilado vemos que tenemos como resultados 0 1 2 3 4 aunque bueno yo este 0 lo voy a reemplazar por uno ya te contaré por qué y ahora que tenemos 0 1 2 3 4 vamos en vez de malo vamos a utilizar a loco a loco como se diga entonces ya lo tiene una sintaxis un poquito más diferente simplemente en vez de esta es la cantidad de bloques de memoria que vamos a reservar y esta cantidad de bloques de memoria de enteros pues en realidad se la vamos a pasar con un parámetro en este caso tendría que ser el primer parámetro esa es toda la diferencia con calor pero calor que entonces lo que va a hacer es devolvernos esos valores ya inicializados a cero entonces para eso vamos a imprimirlos antes de vamos a hacer prime efe y prime efe acá entonces qué es lo que va a suceder con este prime efe estoy imprimiendo el valor cero entonces en la primera iteración esto va a ser cero y esto va a ser uno en la segunda iteración esto va a ser cero porque ahora accedimos al al siguiente entero que hemos hemos asignado memoria dinámica ya es entero que ya imprimimos en memoria dinámica pues ahora le asignamos el valor y entonces aquí va a ser dos en la tercera iteración esto va a ser cero pero ese cero luego se va a convertir en tres y en la cuarta iteración este cero que está acá el último de todos se va a convertir en cuatro entonces esto debería ser como 0 1 0 2 0 3 y 0 4 vamos a ver si eso tiene sentido y en efecto eso es lo que hemos obtenido 0 1 0 2 0 3 0 4 este primer cero es el cero que se obtiene de la inicialización con calor y el 1 es lo que se obtiene después de que nosotros hemos asignado un valor a esa parte en la memoria y luego nuevamente ocurre lo mismo con las demás iteraciones es necesario decir que calor también puede retornar null en caso de que no alcance no sea suficiente para reservar la cantidad de memoria que le estamos especificando en caso de que sea una cantidad demasiado grande en algunas otras ocasiones cuando utilices malo y imprima los valores de malo es posible que obtengas también valores inicializados a cero pero esto no es una garantía cuando nosotros estamos usando malo eso es precisamente parte de lo que hace el sistema operativo más que todo por razones de seguridad para evitar que datos sensibles o residuos de los programas puedan ser leídos a través de la memoria entonces el sistema operativo por debajo lo que hace es una inicialización a cero de esos valores pero no es precisamente la ley puede que obtengas valores basura valores que sean literalmente sobrados de memoria mal únicamente lo que hace es retornarnos la dirección de memoria pero no hace la inicialización de esos valores a diferencia de calor que si lo hace y precisamente por eso el tiempo de ejecución es un poquito más largo que hay malo una vez entiendes malo entender real o no es especialmente difícil en este caso lo que tenemos es un entero n5 y 5 lo estamos utilizando para asignar un total de 20 bytes esos 20 bytes corresponden a 5 enteros cada entero tiene un total de 4 bytes pues entonces ahí tenemos nuestros 20 bytes hacemos la validación de si ptr es nul en otras palabras si no existe suficiente espacio para almacenar estos 20 bytes y ahora vamos a utilizar a lo que nos vamos a colocar aquí bueno es de eso para colocar aquí ptr y vamos a decir que bueno no malo sino real ok y que recibe real real o recibe entonces como primer parámetro el puntero que tiene como valor la dirección de memoria a esa área en la memoria dinámica donde nosotros queremos ubicar el espacio que queremos en este caso hacer crecer y digo hacer crecer porque ahora lo que vamos a hacer es obtener el doble espacio que tenemos acá esto es lo que nosotros le pasamos como segundo parámetro segundo parámetro va a ser entonces 2 por n por size of ptr que en este caso sería 40 bytes y con eso ya tenemos nuestros 40 bytes alocados vamos a hacer nuevamente la validación de si ptr es igual a nulo entonces salga de manera exitosa y ahora qué más podemos hacer algo que podemos hacer antes de es vamos a hacer aquí un for y asignar los valores y en este es igual a cero y hasta que sea n y el incremento y a continuación entonces vamos a asignar los valores debería tener ptr ptr en la posición y va a ser igual a y y vamos a imprimirlos de una vez porque no y bueno vamos a imprimirlos aquí abajito y vamos a colocar aquí entonces porcentaje de y a continuación ptr en la posición y y una vez terminemos esto fin efe por supuesto y un salto de línea entonces qué va a suceder acá lo que va a suceder es y tenemos un error nos falta un punto y coma donde nos falta un punto y coma allá está ya está ya está y por supuesto listo aquí entonces lo que estamos haciendo es asignar los números del 0 al 4 porque y es menor que ni vamos a llegar hasta 4 aquí los estamos imprimiendo aquí hacemos un salto de línea luego nuevamente vamos a asignar el doble y vamos a realizar nuevamente la misma impresión para imprimir los valores que ya tenemos y los valores que están disponibles para ser asignados en este caso no necesitamos esto y vamos a colocar al final en efe y otro salto de línea vamos a compilar y a ver qué sucede una vez compilado vemos que tenemos 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 pero aquí tenemos un pequeño detalle que nos faltó y es que tenemos que multiplicar 2 por n precisamente porque estamos imprimiendo entonces los 5 enteros adicionales que tenemos disponibles gracias a nuestra real ocasión ahora vamos a compilar otra vez y este es entonces el resultado de real o entonces tenemos que nos imprimidos números del 0 1 2 3 4 y a continuación hemos imprimido los números 0 1 2 3 4 y los que tenemos disponibles para asignar gracias a que hemos hecho el incremento en la memoria dinámica sobre los valores que podríamos asignar y otros detalles podemos dar de real o criarlo al igual que calor y maloc en caso de que no consiga almacenar los los valores que le estamos pasando la cantidad de bytes que le estamos pasando pues entonces nos va a retornar nul precisamente por eso estamos haciendo aquí nuevamente las la verificación la condición de si ptr es igual a nul algo también que podríamos hacer es que no es estrictamente necesario que utilicemos la misma variable aquí podríamos por eso por ejemplo usar un ptr 2 por ejemplo y en realidad deberíamos tener el mismo el mismo resultado ahora bien que va a ser real o real o en caso de que no consiga almacenar esta cantidad de bytes que nosotros estamos aquí mencionando o en caso también de que nosotros estemos almacenando de una vez los valores que tenemos acá ya lo que va a hacer es crear una nueva dirección de memoria y asignar esos valores dentro de una nueva dirección de memoria y en esa nueva dirección de memoria va a almacenar estos 40 bytes en caso de que sea suficiente la cantidad de bytes que nosotros estamos pasando pues entonces la dirección de memoria que vamos a obtener va a ser exactamente la misma y por supuesto real o siempre va a conservar los valores que nosotros tenemos siempre y cuando nosotros estemos haciendo una expansión de la cantidad de memoria que estamos obteniendo en este caso como estamos pasando de 20 a 40 bytes estos valores que tenemos aquí real o los va a conservar este 0 1 2 3 4 lo va a conservar es justo lo que estás viendo acá si nosotros estuviésemos por ejemplo haciendo una disminución de la cantidad de bytes ahí si existe posibilidad de que los valores sean truncados